BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA COTÍZASTE Tú tienes todo lo que un hombre necesita Cotízate bonita Tóperate tú también la testa Cotízate bonita Tú eres la envidia de toda tu amiguita Cotízate bonita Hazte tu blower y ponte faldita Cotízate bonita Te gusta el reggae danza y hip hop Bate lo tuyo chupando tu lollipop Lady Gaga cayó pero tú sigues on top Cuando tú bailas los más negros están puló Tú te cotizas Tú sabes cuál es la hora Siempre está ya divertida la moda Con ese pantalosito levanta cola Y en tu bolsa me cae siempre un par de rodas BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA BOOM CHAKALAKALAKA Siempre al tanto el tonto Tú tienes todo lo que un hombre necesita Cotízate bonita Tóperate tú también la testa Cotízate bonita Tú eres la envidia de toda tu amiguita Cotízate bonita Hazte tu blower y ponte faldita Cotízate bonita Hazte tu blower y ponte faldita Cotízate bonita Cotízate bonita Tóperate tú también la testa Cotízate bonita Cotízate bonita Tú eres la envidia de toda tu amiguita Cotízate bonita Hazte tu blower y ponte faldita Cotízate bonita BOOM CHAKALAKA Cotízate en la cancha Y yo un sirmos El que no cuadra descuadra Tú sabes que es lo que es blaster Oye Cotízate bonita Cotízate bonita Cuando te cortizas tú ha falzado Y nunca te queda Cotízate bonita